en el segmento de entrevistas de a las 8.45. En nuestro primer segmento conocimos las posiciones y los argumentos tanto del representante de los sindicatos de salud como del Ministerio de Salud a través del viceministro técnico. En este segundo segmento vamos a contar con las opiniones y el análisis de dos expertos. Uno de ellos es David Casasola, él es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEM, quien tiene un trabajo de investigación llamado la amenaza de los pactos colectivos en el sector público. Y damos la bienvenida también a la licenciada Anabela Morfín, exministra de Trabajo. Y dejo a Paola con la primera pregunta. Señora Morfín, cuando usted escucha que un abogado que asesora un pacto colectivo en el Ministerio de Salud va a ganar honorarios totales por 26 millones de quetzales, es poco, es mucho, es normal. ¿Cómo ve usted eso en la balanza de los pactos que se conocen? Bueno, yo lo veo desde dos puntos de vista. En primer lugar, un profesional del derecho tiene la facultad de acuerdo con la ley de la libre convención entre las partes. Un honorario profesional puede negociarse directamente con los clientes. De tal manera que si eso es lo que el abogado pacta con el sindicato, pues es válido porque el sindicato acepta pagarle esa suma de dinero. Ahora, aquí, visto desde otro punto de vista, tenemos que darnos cuenta cuál es el origen de los recursos con los cuales se van a pagar esos honorarios. Indudablemente es parte, una mínima parte aportada por el sindicato propiamente dicho. Y lo demás es parte del presupuesto asignado al ministerio de que se trate, en este caso al ministerio de salud pública. Esto no es nuevo, mencionaba usted, es decir, en su administración, por ejemplo, se solía cobrar estas millonarias sumas de dinero. No, en aquel momento no se no se solía cobrar esas millonarias sumas de dinero en cuanto a los honorarios de los profesionales que asesoraban pactos, pero sí fue usual en mi época en el ministerio de trabajo, que el consejo técnico, que es una unidad eminentemente profesional y técnica, emitieran dictamen analizando la importancia de que el presupuesto asignado a esa dependencia del Estado fuera en congruencia con los compromisos que se estaban asumiendo por parte del funcionario que estaba comprometiéndose, porque recordemos que el pacto colectivo es ley entre las partes. Y en este caso, al que se está comprometiendo es al Estado. Si en todo caso, un ministro, que recordemos de conformidad con la constitución, él es el responsable de todos los temas que ocurran en su cartera. Entonces, él tiene que ser muy responsable en cuanto a no comprometerse más allá de los términos en que su presupuesto le permite. David, ¿usted tiene una opinión sobre si hay o no hay dinero para cumplir con esas obligaciones entre el Ministerio de Salud y los sindicatos de salud por mil ochocientos millones de pensales? Bueno, sin duda alguna el desafío es de incentivos, porque el Código de Trabajo es general a la hora de establecer que debe de haber una negociación de un pacto colectivo, pero cuando se negocia la parte empleadora en el sector privado, responde con su patrimonio. Sin embargo, del lado del sector público, quien se sienta a negociar primero, se sienta por cuatro años y bien le va, porque acá los ministros pues en el medio duran menos de eso. Dos años. Y aparte de ello, los recursos que negocian no son recursos propios, son recursos... Del Estado, que provienen de los contribuyentes. Que provienen de los contribuyentes. Entonces, siendo concreto, hoy los recursos, a pesar de que hayan, después de haberse firmado un dictamen, son escasos, y vemos hoy los desafíos que existen. ¿Pero hay o no hay para pagar en este caso? Bueno, en este caso debería de verse del lado de los dictámenes que puedan dar el área financiera del ministerio, pero yo más... ¿Y si no alcanzara el dinero y esto es ley? ¿Qué se hace? Bueno, ese es el desafío precisamente que tenemos los guatemaltecos, que hoy en día ya nos venimos a dar cuenta de este tipo de negociaciones, una vez ya son prácticamente una ley, en donde es el Estado guatemalteco el que hizo el compromiso, no fue una persona, no fue una institución, sino es el Estado. Los recursos, de alguna manera, deben de existir. El desafío es a qué se le va a quitar, como se dice, qué santo se va a desvestir para vestir otro. Ahora, si no hubo un estudio técnico, sino que este documento que nos acaba de dejar el abogado es una evaluación técnica post-pacto, es decir, se llega a demostrar en el Ministerio Público, en donde corresponde, que efectivamente no hubo una evaluación técnica para asegurar que hubiese presupuesto y que además estuviera dentro del marco de la ley, esto podría revertirse, licenciada, y además, mi otra pregunta es, ¿se pueden deducir responsabilidades a los funcionarios públicos que asumen estos compromisos sin tener la garantía de que van a poder cumplirlos? Yo considero que si se demuestra que dentro del proceso de negociación de ese pacto, no se contó con la información de la dirección técnica del presupuesto, con los dictámenes oportunos de la Oficina Nacional de Servicios Civil, y que el Ministerio de Trabajo, al homologarlo, incumplió con tomar en cuenta esos elementos que son absolutamente importantes para determinar la validez, y si hay causas para considerar la nulidad de aquel documento, por supuesto. Recordemos que... Pero no solo anularlo, es deducir responsabilidades a esos funcionarios. Naturalmente que sí, porque aquí hay un incumplimiento prácticamente de los deberes del ministro de tener la cautela de tener un adecuado uso de los recursos asignados a su cartera. Definitivamente que hay responsabilidad. Inclusive, debería irse un poco más allá. Establecer si no fue una forma de negociación entre el propio funcionario y la organización sindical con el afán de que no lo molesten durante su administración, de no tener problemas de medidas de hecho que lamentablemente son tan frecuentes dentro de los sindicatos del Estado, y que es una forma también de presión, por supuesto, y entonces se va teniendo una condescendencia que al final resulta en este tipo de acuerdos que perjudican al Estado. Su estudio se llamaba las amenazas de los pactos colectivos. ¿Cuáles son, David? Yo creo que las estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo el efecto de que no se cierren filas a nivel del Ejecutivo y que, por ejemplo, no se rescate una ley de servicio civil en donde en su reglamento ya existe una normativa en cuanto a la remuneración, en cuanto a las vacaciones y al tipo de incentivos y recompensas que se le da al recurso humano dentro del Estado. Entonces, creo que este es un momento para tomar ese tema y discutirlo. Especialmente en una época electoral hay que cerrar filas y decir, bueno, vamos a homologar todas las condiciones bajo las cuales se trabaja en el sector público o vamos a seguir permitiendo que existan estas discrepancias en donde depende del pulso y la fortaleza de determinados sindicatos, personas que tienen la misma capacidad y desempeñan el mismo puesto van a tener una remuneración totalmente distinta, producto de que en un lugar hay más poder político, más presión y en otros lugares precisamente hay un vacío. Entonces, necesitamos que exista un cierre de filas a nivel del Ejecutivo. Esto no es nuevo, esto es algo que viene desde hace muchos años y exista un una homogeneización en cuanto a la manera en que se trabaja con los recursos humanos dentro del sector público. Ahora, también no sería justo hablar de todos los pactos colectivos como una amenaza, porque así como hay malos sindicalistas y malos sindicatos o falsos sindicatos, por llamarlo de alguna manera, también hay movimientos sindicales que hay que reconocer, desarrollan una labor honesta, responsable, apegada a la normatividad y a las instituciones del país. Lo malo es que precisamente por este tipo de experiencias es que hay una percepción negativa no solamente desde el ámbito de lo público, sino que también permea en el ámbito de lo privado. Yo sí considero que la negociación colectiva es positiva porque indudablemente permite al trabajador mejorar las condiciones en que normalmente se realiza la relación obrero-patronal. Sin embargo, lo que no debe suceder en el Estado es que a falta de una política nacional salarial, una escala adecuada de puestos y salarios definidos por la Oficina Nacional de Servicio Civil, se caiga en este tipo de situaciones que al final son de generar privilegios para unos pocos en desmedro de otros trabajadores del Estado. Porque lo que decía el compañero es totalmente cierto. El mismo puesto tiene una remuneración distinta en esta dependencia si la comparamos con otras. Y eso al final genera ciertos privilegios que también atentan contra los derechos de los trabajadores y la igualdad que se debe tener en cuanto a las condiciones en que son prestados sus servicios. Anabel, pero no se ven en estos pactos asuntos que se salen de la escala salarial y que tienen más que ver con los privilegios. ¿Por qué tendríamos que pagar mil de viáticos al día acá en la capital a un dirigente sindical? Sí, precisamente esas son las concesiones graciosas que se van haciendo para tener ese tipo de... Y un pacto colectivo tiene más peso que una ley ahora que lo toca Paola. ¿Por qué se fue el argumento? Es ley entre las partes. Lamentablemente... Que el reglamento del Ejecutivo que establece un mínimo, digamos, un máximo, perdón, de 160 al día por viáticos a nivel nacional y ellos se recetaron mil y mil doscientos. Pero es ahí donde yo insisto, debe tenerse el sentido común en primer lugar. En segundo, ¿por qué crear ese tipo de privilegios en desmedro del Estado? No es factible realmente disponer del presupuesto como que fuera una chequera en blanco. Este mismo ministro ha denunciado que estos sindicatos tienen una red de empleados y familiares que son los que les atribuyen principalmente el robo de hormiga de medicamentos. Pero ese mismo ministro que firmó el pacto colectivo es al que le han señalado de crear ONGs con sus familiares para saquear fondos del Estado. Pareciera que había en el Ministerio de Salud dos grupos que llegaron a un acuerdo donde hicieron un pacto de paz que beneficiaba a ambos con fondos que ahora tenemos que pagar todos. Bueno, al final de cuentas esos son los elementos que yo creería que aquí ya es una cuestión de orden criminal porque si el ministro estaba manejando ONGs que le servían para realizar ciertos contratos y negocios de orden personal y si los sindicatos están o algunos de las personas que forman parte de los sindicatos estaban involucrados en ilícitos, aquí lo correcto es que se ponga una denuncia al Ministerio Público que haga la investigación correspondiente y que deduzca las responsabilidades a quienes corresponda. Pero sí, también yo sí creo que es un serio llamado de atención para todas las dependencias del Estado en la negociación de pactos colectivos porque estamos viendo que la recaudación no se recupera, que de pronto a partir de octubre ya no habrá recursos para pago de salarios, que este tipo de situaciones lo único que contribuye es al desabastecimiento en los hospitales, a que las personas que van en búsqueda de salud no encuentren atención médica ni tampoco insumos para ser atendidos, entonces aquí lo que se necesita es poner orden, es que el problema es que este gobierno, así como lo han sido anteriores, han caído en disponer de los recursos del Estado con absoluta arbitrariedad y displicencia, no puede ser que sigamos en esas condiciones. Y esos niveles de transparencia que muchas veces los sindicatos también lo demandan en cuanto a la gestión pública, pero que ellos mismos tendrían que aplicar a sí mismos. Claro, por supuesto. Y aquí, no sé, cuando usted licenciado hizo su investigación sobre los pactos colectivos, yo por ejemplo recuerdo que traté hace unos meses de hacer una investigación, y de tener acceso al padrón de los sindicatos, y es prácticamente imposible conseguirlo en el Ministerio de Trabajo, siendo que debería de ser una información que apareciera colgada en su página web, o tener acceso al número de pactos colectivos, el estado de cumplimiento de esos pactos colectivos, ¿cómo le fue usted con la información, con el acceso a este tipo de información? Bueno, sin duda alguna, el echarle pluma al costo financiero es un desafío, porque a pesar de que uno tenga el texto de los pactos colectivos, se establecen y se negocian montos, porcentajes sobre un salario base, que depende de la escala en que se encuentran determinados trabajadores, no es tan sencillo documentar. Y yo creo que yendo un paso más adelante, hoy en día de todo el empleo que se genera en Guatemala formal, uno de cada tres es del sector público, y 26 centavos de cada quetzal que se gasta, se gasta en sueldos y salarios. Entonces, no es posible que siga habiendo este vacío en donde no existe ni siquiera congruencia dentro de un mismo gobierno en cuanto a la manera en que se va a manejar el recurso humano. Entonces, creo que esto es no solo para hablar de lo que está sucediendo ahora, sino es ver a futuro cuál va a ser la postura de tantos candidatos que hoy se están presentando en cuanto al manejo del recurso humano. ¿Van a seguir existiendo esos vacíos y dependiendo quién se sienta a negociar, nos vamos a topar con nuevos pactos colectivos o va a existir un cierre de filas y va a haber una postura de Estado en cuanto al manejo del recurso humano? Pues deberíamos de aprovechar esa oportunidad. A ambos, muchísimas gracias, licenciado Morfín, al licenciado Casasola, y nos vamos a ir ahora con Juan Carlos para que nos diga qué está comentando nuestro público televidente en redes sociales, Juan Carlos. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes, tenemos mensajes. Pilar nos plantea, compromisos a mediano y largo plazo son los que finalizan en crisis institucionales para cumplir lo pactado. Mabel, confirmo todos los jefes sindicalistas son ladrones. Lara, Joviel, ¿cómo se atreven a negociar este pacto? Jairo nos dice, el pacto colectivo perjudica al sistema de salud del país. María del Carmen, la ingeniera nos plantea demasiados compromisos sin planificación. ¿Cuáles son las prioridades? Los sindicatos chantajean, es lo que dice la exministra. El licenciado Chacón nos plantea, lo peor de todo es que se hacen a cambio de nada, no se mejora la productividad del servicio, la transparencia, nada. Y César, vamos camino a Grecia con pactos así es que políticos llevaron a ese país al estado actual. Ese será nuestro tema de discusión a las 10 pm. Utilizaremos el hashtag Pacto Salud. Pacto Salud será nuestro hashtag de la noche. Quédese con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua.